Jaime Araújo, cuello, en mi querida Bogotá Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y con el alma le mando a mi compadre Samuel Arantón No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez